Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. Murió la mamá de Aura Cristina Geithner, la actriz no alcanzó a despedirse. La noticia fue confirmada por el equipo de trabajo de su hermano, el actor Harry Geithner. La colombiana viajó en las últimas horas para su despedida. La familia de la actriz Aura Cristina Geithner está pasando por horas difíciles después de confirmarse el fallecimiento de su madre, Cristina Cuesta, que se habría producido el pasado lunes 11 de julio. Así lo confirmó en redes sociales el equipo del actor Harry Geithner, hermano de Aura Cristina, con un mensaje de condolencias. Con sumo pesar, extendemos nuestras máximas condolencias, tras la partida de la señora Cristina Cuesta Pérez, madre del señor Harry Geithner, en el día de ayer, publicaron en Instagram este martes. Además, agregaron, rogamos que su alma descanse en paz. Enviamos nuestro acompañamiento, cariño y solidaridad a toda la familia Geithner y Cuesta. Aún se desconocen las causas de la muerte. Incluso, confirmaron que Aura Cristina viajó repentinamente para darle el último adiós. Por ahora, la actriz no se ha pronunciado al respecto, pero sí ha dejado ver en sus redes sociales lo afectada que está por la noticia. En las historias recuperadas por la cuenta del programa Lo Sé Todo, vemos su publicación. El viaje más triste, escribió en una historia de Instagram cuando estaba a punto de abordar un avión. La vida son pequeñas dosis de duelos, agregó en otra imagen. Este miércoles, en el programa Callejeando, de la calle, se conoció una versión que apunta a que el fallecimiento se habría dado en México, pues, según comentó el periodista Andrés Alcalá, Aura Cristina le dijo que tuvo que viajar a la Ciudad de México porque tenía una urgencia, no me comentó que era, porque necesitaba visitar a su mamá, pero desafortunadamente, al parecer, no alcanzó a llegar. Que descanse en paz. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.